Hola Interminders, Animal Soul de nuevo con ustedes. Por motivo del avance del huracán Harvey, decidimos hacer una cápsula conteniendo todos los factores que competen a la formación y clasificación de los huracanes. Para empezar, ¿cómo se forman los huracanes? Bueno pues, el primer punto a considerar es que los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se acumulan y se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. En el océano Atlántico y en el este del Pacífico se les llama huracanes, mientras que en la bahía de Bengala y en el océano Índico se les conoce como ciclones. El segundo factor a considerar es la elevación. El aire cálido de la tormenta y de la superficie oceánica se combinan y comienzan a elevarse. Esto genera baja presión en la superficie del océano. Esto nos lleva al giro. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta comience a girar. La elevación del aire cálido hace que la presión disminuya a mayor altitud. Esto nos lleva al cuarto factor, el cual es la baja presión. El aire se eleva cada vez más rápido para llenar el espacio de baja presión, atrayendo a su vez más aire cálido de la superficie del mar y absorbiendo aire más frío y seco hacia abajo. Esto conlleva al quinto factor, la velocidad. A medida que la tormenta se va desplazando sobre el océano, va absorbiendo más aire húmedo y cálido. La velocidad del viento aumenta a medida que el aire va siendo chupado por el centro de baja presión. Pueden pasar horas o varios días hasta que la depresión se convierte en un huracán. El sexto factor es parte del huracán. El ojo del huracán está formado por un centro de vientos calmos rodeados de una banda nubosa de fuertes vientos y tormentas con pesadas precipitaciones, que es en general lo que causa afectaciones. Ahora hablemos sobre las categorías que existen y la relación con los daños que éstas conllevan. Los huracanes con categoría 1 que cuentan con vientos que van de los 119 kilómetros por hora hasta los 153 kilómetros por hora pueden provocar inundaciones menores, daños estructurales leves y una crecida en el nivel del agua local de 1.2 metros a 1.5 metros más de lo habitual. Los huracanes con categoría 2 poseen vientos de entre 154 kilómetros por hora hasta 177 kilómetros por hora. Pueden generar daños en techos, daños en algunos árboles y una crecida del agua entre 1.8 metros hasta 2.4 metros más de lo normal. Los huracanes de categoría 3 cuentan con vientos de entre 178 kilómetros por hora hasta los 209 kilómetros por hora. Pueden generar casas dañadas, severas inundaciones y una crecida entre 2.5 metros hasta 3.7 metros más de lo normal. Los huracanes de categoría 4 cuentan con vientos entre 210 kilómetros por hora hasta 249 kilómetros por hora. Pueden dañar algunos tejados hasta dejar algunos completamente destruidos. Generan daños estructurales importantes en las casas y una crecida del oleaje de 4 metros a 5.5 metros más de lo normal. Por último, las categoría 5 tienen vientos de más de 250 kilómetros por hora. Pueden dejar edificios seriamente dañados, inundaciones importantes ya lejos de la costa y una crecida del oleaje de 5.5 metros más de lo normal. Cabe mencionar que el huracán Harvey se encuentra en categoría 4 por el momento y ha dejado muchos damnificados, al igual que una gran devastación a su paso y se prevé que siga subiendo de categoría. Esto sería todo por el vídeo de hoy que es explícitamente un especial dedicado al huracán Harvey y a explicar por qué ha resultado tan devastador. Esperamos que les haya gustado y si es así esperamos que se suscriban y nos recomienden, al igual que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.